Estamos escuchando el tema número 5, el tema número 5 de nuestro primer disco Que Desastre, Somos Poco Convencional A ver, quiero hacer una presentación con el locutor del ingreso a la radio Hola, 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 estamos en vivo A ver, hacemos otra de nuevo Una presentación de Poco Convencional aquí en Radio Nacional Bueno, nosotros somos Poco Convencional y estamos... Acá Estamos acá, ¿no? Hacemos... bueno, la verdad está buenísimo que hayan venido con el disco aquí No sé cuánto tiempo tiene de salida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Un día Un día, ¿no? Por lo menos dos semanas Por lo menos dos semanas Hagamos una cuestión, mientras escuchamos este tema Gastón haces de la presentación de toda la banda Que podemos filmar a todos por suerte Sí, no hay nadie metido en ninguna ilegalidad Bueno, Poco Convencional está formado por siete integrantes El cantante Juani Giofroy La otra cantante... ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué banano, creo? ¿Qué banano se ha acabado? En la batería tenemos a Lucas Malamata Te estás robando el tema... Lucas Matamala El tema del locutor te lo estás choneando aquí, te digo ¡Tenemos dos bajistas! Tenemos dos bajistas, uno es Elvis Y otro es Joaquín Muriel que no pudo asistir bueno, el guitarrista es Agusti Shapura y yo soy yo yo me llamo Gastón Pérez el único e inigualable a ver, estamos escuchando el tema en realidad arrancamos con el track número 5 me parece con el track número 5 ¿cuántos temas tienen en total? no me digas que este tiene acá los temas, yo me llevé para allá perfecto, vamos a pasar al número 1 me parece vamos a escuchar ahí a la mano de Claudio Ferrero y en este caso el track número 1 ¿qué nombre tienen? esto es una charla ¿me vas a dejar hablar? ahí está, bueno el track número 1 se llama Marilyn y las mariposas se llama ¿qué desastre? que charlábamos otra vez autoría, me parece que de un cuarto salía de un cuarto muy ordenadito muy prolijo, con todo en su lugar galletitos en el piso, claro, sí pero no solamente es el nombre del tema, qué desastre, sino también el nombre del disco el lema de la banda en esta primera etapa ¿por qué esta primera etapa? más allá de que sea bueno que recién claro, pasa que tenemos planeado evolucionar musicalmente no sé también cambiar el pensamiento y nada crecer juntos y cambiar nuestra manera de pensar juntos labura mucho en digamos en pensamiento en comunidad para tratar el disco de forma cooperativa en el sentido de pensar entre todos juntos qué se va a hacer sí siempre nos juntamos y charlamos ya nos conocemos ya sabemos los gustos de todos y es como que en el momento no lo debería decir pero estamos grabando también seguimos grabando pero es algo simple ¿comparan de grabar, loco? ¿no paran de grabar? no ¿qué eran? se tapó el mate ¿eh? se tapó con razón no veía que estaba con la mandíbula los ojos rojos saliendo que no era por otra cuestión más que solamente tomar el mate no, pero es tipo para tener la referencia que queremos hacer en un futuro para tener el tiempo de armarlo bien ¿y en eso que decís? están grabando ya próximos temas o por lo menos dando maquetas para próximos temas ¿se plantean esa forma de modificar o transformarse hacia adelante o es natural esa transformación que se va dando? miti miti es como que en parte vamos siguiendo un curso natural con lo que hacemos pero en parte también nos comprometemos nosotros a decir crezcamos como grupo queremos hacer esto y nada está bueno pensar en equipo en equipo ¿no? claro que es mejor para la banda para fin del verano queremos ir al Tomorrowland y tocar bueno están en una calusa ¿qué le pasa? hay que cumplir para darnos el gusto pero si por ejemplo algo que dijimos que tiramos la idea y que la mayoría les copó era probar en lo que sigamos grabando hacer estilos y temas diferentes a los que ya hicimos claro eso se lo plantea en manos de la mano cambiar a 180 grados lo que venimos haciendo pero no hay problema en el grupo todos están de acuerdo con esa historia o por ahí hay lógicas tensiones que son propias de cada grupo ¿no? sí objeción que son naturales en realidad siempre siempre están las discusiones pero es como que pero tienen un boxeador que baja todo este nuevo este nuevo ¿cuándo lo compraron? pasamos el nivel el otro día y son discusiones necesarias a eso me refiero son críticas constructivas que quizás en el momento no te gustan pero vos sabés que en el fondo es la verdad y que nos ayudan a unirnos más como grupo o a dividirnos por un tiempo exacto todo sirve si escuchamos el segundo tema vamos a escuchar poco convencional aquí en Radio Nacional Esquera ¿qué escuchamos aquí? el tema número 2 llamado Vamos ya te iba a echar la culpa de que me veía yo el disco lo tengo acá vamos a ir a la parte técnica o la cocina del disco le pregunto a todos ¿cuándo arrancaron la grabación propiamente dicho? que se va al estudio que el estudio ¿cuál es? ¿a qué te refieres? creo que grabamos el disco exactamente grabando el disco grabamos el disco en una pieza literal en una pieza que es un estudio que es de Agustín Lino ¿qué capo? es un monstruo él tiene un estudio llamado de Animales Estudios así que nada estuve grabando a unas banditas también de acá es que él Abstral que también está por sacar su nuevo álbum y nada pero bastantes banditas en las vacaciones que él vino ¿llegaron con todos estos temas o tenías más para meter en el disco? o sea habían un par más que dijimos si lo dejamos para el otro o si lo podemos hacer algo mejor que no estaban definidos totalmente claro a lo mejor estaban buenos pero en el momento no surgieron las ideas como para decir elcaremoslo y sigámoslo entonces dijimos bueno antes de quedarnos estancados sigamos con el que viene más claro y llegás definitivamente de decir bueno cuando llegas al disco ¿no? decir bueno va este tema porque ya me parece que está perfecto o queda como en la literatura o en otras cuestiones que tenés que dejarlo ya porque si no seguís laburándolo y lo seguís cambiando igual el tiempo nos limitó también ah ¿por qué? porque Agustín vino dos meses entonces nosotros en un mes está en la plata Agustín en Cordo en Cordo en Cordo el primo está el primo hermano Sebastián ahí está claro así que grabamos el disco en un mes en un mes en un mes y medio ponele no en un mes y medio pero el y medio fue para ultimar detalles y son disciplinados no en el sentido de rigidez o acartonamiento pero son digamos dicen vamos a ensayar o vamos a meter hasta tal fecha la batería hasta tal fecha tal cosa o vamos a hacer así o lo van haciendo a medida que surge con el tema del equipamiento no ensayo y la grabación propiamente dicha o son un poco anárquicos como un disco no la banda al principio para grabar fue no era banda éramos nosotros los dos y ella no porque estaba enferma esa semana empezamos a grabar nosotros dos y después se fue sumando a ella entonces puedo comisionar por esto fue un trío que bueno pero nos dimos cuenta que los tres no podíamos tocar todos los instrumentos así que nada empezamos a integrar todos los chicos pero ya estaban los chicos cerca siempre no más yo conocí a Lucas porque de eventos de la iglesia yo sabía que tocaba la batería y nada le dije si se copaba y me dijo que sí en realidad ¿cómo te opiné yo acá? habíamos empezado muy mal igual habíamos hecho un grupo me acuerdo ahí venían así para arriba y ella viene a bajar todo eso no, no, no habíamos porque no, boludo pasa que habíamos enganchado así ay no porque no sigo pará habíamos enganchado a otros chicos más y habíamos dicho nosotros de juntarnos a enseñar en la sala de música de nuestra escuela y no fue ninguno nosotros tres nomás ahí y ahí o se le está pasando sacando los trapitos al sol quiero decirle a la gente no, no, pero ellos no ah bueno chicos aprovechá sacarle igual a ellos también después bueno no, empezamos nosotros tres me acuerdo que el primer tema que salió así fue que que desastre no el funky el funky que era cualquier cosa empezamos a improvisar ahí y yo digo mamá te regañó por no ordenar porque y después no sé que habías metido que lo tuvimos que cambiar porque era era por ejemplo era mira te tiro al principio la frase el baño está ocupado y querés y ahí rima con ordenar no no que haganlo por favor que queda mal para decirlo dale nosotros empezamos en realidad tocarnos en la escuela acústicos en la escuela con ellos dos y después cuando decidimos grabar el disco bueno pasó eso que yo me enfermé o sea la banda era acústica al principio era en actos y a veces no lo dejaban tocar porque nos querían mandar al frente no me importa nada que poner en ciertos actos que no quieran nombrar nos decían che y tu banda habla de la bandera o de algo y no o sea me invitaban a mí a un acto que expreses lo que lo que lo sos yo te voy a mostrar lo que yo hago claro y a veces nos dejaban tocar un tema nomás empezamos con además cover si con cover de 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 no sé no no las pastillas y el reggae que el reggae de bueno no sé una banda que está buena igual pero no me acuerdo como se llama no te acordás ¿cuál es? si ¿cómo? ¿no palidece? mirá está buena empezamos así y después nada o sea habíamos yo había dicho bueno que conocía a Lauti creo que fue si no primero claro ¿cuándo? ¿de dónde salí yo? claro a eso voy fue como que dijeron que había un guitarrista y yo la botella pura y yo te dije y si yo lo conocí a mi amigo yo estaba grabando y dije tengo que necesito otro guitarrista porque si no me limito a mi mismo también pero Gastón ¿estabas grabando para el disco o no? ya estaba grabando para el disco los tres pero yo lo pensé que ya estaba entonces yo dije no puedo hacer todo yo claro porque grabamos dos guitarras que sonaban las dos tremendas pero decís ¿cómo hago con dos manos para tocar? a mi no me diste más me gusta muy bien así pasa que hay momentos en una canción de que las guitarras están pañadas y en una va tal cosa y la otra hace diferente entonces yo no no puedo no dije o le hice a buscar a alguien que toque seguimos hablando de un toque seguimos hablando de un toque vamos a escuchar otro tema más Claudio pasamos a otro tema más aquí poco convencional presentando su nuevo primer disco que no hay distinto hay que incorporar otra guitarra es negro adentro bueno yo no una tarde muy triste en mi hogar estaba grabando y dije oh rayos necesito a alguien más mi foto y estás en tu cama acariciado y bueno Juani nos dijo que conocía a un chaboncito que tocaba la guitarra que se hacía copado que se hacía copado y no me lo bancaba que venía a blusero sí que venía a blusero sí a ver contámelo de blues contámelo de blues la util dale ¿empezás a escuchar blues por motus propios o porque venía de tu familia no por cosa mía y resulta que cada vez me voy mucho más atrás por ejemplo en este momento ando por los años 20 y 30 me fui muy atrás empecé no sé los 90 y me fui cada vez más atrás me encantan mucho los 60 particularmente son house y ahora me fui a los 30 y 20 en Cap Calloway ah bueno bluesero bluesero qué grande y por ejemplo de ahora de la actualidad ¿qué bluesero te gusta? ¿ninguno? no escucho nada nada para adelante no escucho absolutamente ah bueno yo vivo en las épocas pasadas de hecho creo queremos decirle que está en blanco y negro se ve ahora en este momento la piel lo delata particularmente me gustaría haber nacido mucho en los de nuestra siempre ¿de qué zona de me imagino que del Missisipi por esos lugares yo no tengo mucho conocimiento de luz porque te gustó y listo y cómo fue eso tratar de complementar o compaginar lo que es el blues con el pop punk y otra ¿fue complicado o fue natural? fue complicado pero un lindo laburo pasa que el disco tiene de todo entonces nos dimos el lujo de hasta hacer un reggae un funk ¿qué lo tiene? entonces por él es sueño profundo que es para mí uno de los mejores temas del disco mi favorito ¿con el que vamos a cerrar? sí tiene todo tiene magia ahí se nota la influencia de cada band de nosotros esa canción tiene magia tiene un poco de todo un híbrido de todos nosotros porque también por algo fue uno de los últimos temas que hicimos porque después no fue el último que hicimos pero fue el último así muy movido que hicimos es como muy psicodélico además tiene su magia agarra como se cuando lo tocamos en vivo nosotros estamos tocando en vivo ahora pero especialmente ese tema no lo hacemos como está en el disco ellos hacen una parte a lo último que se acoplan las dos guitarras y eso en el disco no está y vos lo escuchás en vivo y te enamorás que bueno pero si escuchás ese tema te vas a dar cuenta la influencia que tiene cada uno eso quiero hablar ya lo hablamos otra vez en la anterior charla pero los chicos que están acá que también aporten la influencia más allá del blues que estábamos hablando otro tema Claudio de las influencias por esta vez ustedes van a saltar los chicos que hablan de las influencias ¿te parece? influencias musicales ¿tienes 3 segundos para decirlo? perdió influencias musicales perdió y bueno me gusta bastante el blues también ¿también bluesero? sí blues y más que nada no punk no hardcore y todo eso ¿hardcore? me encanta ¿como qué banda de las nuevas o de los old school que dicen? todo todo ¿cuál es una banda? ¿qué nombre habás? old last night no sé no la tienen yo no la decían hacen varios hovers igual de canciones pop y las pasan a tienen propios temas o sea tienen sus propios temas está bien nombrame a ver The Blues nombraste unos nombres ahí al pasar pero tirame dos o tres más para saber ¿y The Blues no salís? digamos ¿escuchaste? no sí escucho mucho más por ejemplo como te comentaba escucho The Smith después tengo también influencia de The Cure me encanta mucho ah bandón creo que creo que debe ser una de las bandas que Ken Esquiel atravesó todas las generaciones ¿no? The Cure me parece que es una de las bandas que atravesó muchas generaciones yo de verdad no he tenido oportunidad de cruzarme con muchos fanáticos de The Cure no es un bandón tremendo son bandas que ya fueron muchos bueno también tengo mucho escucho bastante post-punk amo mucho los Pistols también estuve muy pegado con los 6 Pistols mis padres sí y bueno The Blues otros Blind Willy McTed y a ver ¿quién más? no pero tiene una mía la influencia que tienen ahora que podemos filmar vamos a decir la influencia ¿qué influencia musicales? yo amo mucho rock nacional rock nacional ponemos nombre los randitos ricota y bueno callejero la ranga digamos el rock tradicional el nacional mirá ¿podés creer que no le gusta Cerati? no me gusta Cerati cortamos la nota acá fue un gusto a ver acá esta respuesta va a ir como piña esta es cualquier cosa acercate un poquito a ver musicalmente yo soy más del hip hop rap y bueno todo eso siempre desde chico cuando era chiquito escuchaba todo ese reyton todo lo que estaba de moda si podemos nombrar alguno y por lo que yo empecé a escuchar fue Eminem y hasta el día de hoy me encanta y bueno después me fui fijando más en los raperos de los 80 de los 90 ¿Public Enemy alguno de ellos? sí Tupac Tupac NW tremendo tremendo y bueno ahora me fijo más es más ¿puede ser que haya salido un disco nuevo hace poco? no no estoy confundido con otro rapero estoy confundido con otros ahora mirá te estoy buscando mientras charlas porque tengo una enfermedad de buscar cuáles son las bandas y bueno ahora me fijo más en el rap ahora como está de moda lo del trap me gusta pero no es algo que elegiría antes que el rap como que da un butanclan salió uno nuevo ¿serio? sí, acá lo tengo así que después si querés lo llevas por ejemplo lo que más escucho es me encantan los mensajes que tiene el chabón en las letras Natch tipos que hablan líricas de verdad no lo que se ven hablan de lo que se ven en la calle pero no hablan de en otra salida te dan para reflexionar con las letras no es que te tiran lo que quieren decir y bardear o lo que sea sino te tiran la posta en las letras y además son unos capos con la métrica que tiran con la forma de cantar con la instrumental y con todo ¿y por ahí se pasa un tiempo y te traes unas pistas ¿no te animás a rapiar acá en vivo? sí, podría ser ¿sí? ¿lo intentamos para dentro de un tiempo? bueno, escribía mis letras que se yo y siempre me quedó las ganas de grabarlo alguna vez buenísimo ¿y hay alguien que pueda grabar? ¿un lino por ahí dando vueltas? mira, si escuchás estoy extrañando vamos, ahí ya nos están esperando los chicos de la masa y yo la verdad como siempre les agradezco también que se vengan aquí a charlar porque además de hablar de música y escuchar la pasamos súper divertido nos vamos a pedir un tema pero antes vamos a promocionar lo que tiene que ser